La conductora Andrea Legarreta está pasando una grave situación de salud Entérate cuál es su estado el día de hoy en Famous Close-Up Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito Donde tendrás ir absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la forándula El día de hoy, amigos, les traigo un caso que la verdad esto está bastante preocupante Y es acerca de la situación en la que se encuentra en este momento Andrea Legarreta La semana pasada yo misma les conté pues que Andrea Legarreta estaría enterándose apenas Que sería una de las víctimas de la afección respiratoria Y es que esta mujer, esta conductora, amigos, después de llevar un confinamiento como si fueran unas vacaciones A los días ella saldría positivo para esta enfermedad Definitivamente pues esto es un caso serio porque dentro del programa de hoy No estarían muy contentos con todas las actitudes y las acciones que tomó Andrea Legarreta Recordemos que la semana pasada también tocamos el tema de que Magda Rodríguez Quien es la productora ejecutiva Ella tendría una estrategia justamente para evitar el contagio dentro de los integrantes Pues de la producción de este programa La estrategia que tiene Magda Rodríguez pues era básicamente separar a los grupos de trabajo Una semana iban a trabajar pues cierta cantidad de personas Mientras la siguiente semana la otra descansaba Y así sucesivamente Pero el problema de todo esto y esto es lo grave del asunto Es que básicamente los conductores se tomaron este confinamiento como unas vacaciones Y entre ellas pues básicamente y principalmente entró Andrea Legarreta En ese grupo de personas Andrea Legarreta se destacó porque ella lo tomó como si fuera un descanso Y fue en diferentes ocasiones a la playa incluso hasta en plena afección respiratoria Se fue a un cine A pesar de que ella ya negó completamente de que el contagio de ella haya sido directamente en el cine Pues ella estuvo expuesta en un lugar que evidentemente es cerrado y foco de contagio Evidentemente luego de que les cuento todo esto pues básicamente Andrea Legarreta se hace la prueba Y todo empeora En el momento que ya se hace la prueba ya venía sintiéndose algunos días muy pero muy mal En esta oportunidad Andrea Legarreta pues dio un video salió a sus redes sociales diciendo que estaba bien Que estaba tranquila Sin embargo amigos todo esto fue empeorando con los días Y Andrea Legarreta sería una de las personas a quien más les ha pegado esta afección respiratoria Recordemos que generalmente a las personas que les salen positivas pues en esta enfermedad Viven los síntomas de diferentes maneras Sin embargo para Andrea Legarreta fue todo lo contrario Le ha tocado vivir lo más duro de toda la afección respiratoria Y es que ella fue hospitalizada inmediatamente ya que su condición estaría pues empeorando cada día más De hecho llegó al punto que los mismos médicos decidieron trasladarla a una cápsula médica A una cápsula médica es donde van generalmente las personas que están amigos bastante pero bastante graves Imagínense el punto que esta señorita estará que la tuvieron que trasladar a un lugar de esos Pero aquí no acaba todo porque la misma Andrea Legarreta nos compartió a través de sus redes sociales Una fotografía donde se le ven sus pulmones Y es que ella ya estaría sufriendo de una neumonía que está avanzando con una velocidad Pero que ustedes ni se imaginan De hecho en la fotografía ella nos comparte pues las radiografías donde se ven sus pulmones Y en esto se ven puras manchitas blancas amigos Aquí en la imagen ustedes lo pueden ver y lo pueden notar exactamente como nosotros lo hicimos Ella misma describió en esta imagen que compartió a través de Instagram Que esos puntitos blancos que ustedes ven ahí pues son básicamente Cómo se va expandiendo esta neumonía que ella estaría teniendo A causa de la afección respiratoria y de toda la crisis sanitaria Evidentemente amigos pues esta situación está de mal en peor Andrea Legarreta nos compartió pues que los médicos ya la están tratando Ella está recibiendo todos los medicamentos vía intravenosa Sin embargo no es momento para discutir en donde se contagió Y de hecho nos comentó pues que hay muchos rumores que andan diciendo Que ella simplemente lo hizo porque no tendría los cuidados suficientes Como ese comentario de ir al cine Pero ella nos aclaró sencillamente que lo que ella cree es que básicamente se enfermó Porque recibió un paquete y quizás pues eso fue lo que llevó esta enfermedad a su casa Hasta el momento nos confirmó que tanto su esposo Eric como su hija Nina y Mia Se encuentran totalmente bien A pesar que ya tienen algunos síntomas pues no están tan graves Como la situación que ella se encuentra al día de hoy Así que amigos esto que les queda de ejemplo a ustedes para que se cuiden lo más posible Esto no es un juego Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto Si creen que lo que le está sucediendo a la conductora del programa de hoy Pues sería parte de su misma irresponsabilidad O qué es lo que estaría pasando Porque también nos enteramos Pues que una vez que ella se enfermó De una vez comenzaron a hacer esas pruebas Básicamente de un momento para otro en todos los conductores Así que hasta aquí llegamos el día de hoy Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up